Mirar tus ojos Me desvela y por las noches luna llena mi cuerpo no te deja de buscar Nuestras almas no se quieren separar Dame la llave de tu corazón, dame un camino, dame una razón Dame la fuerza para conquistar tu amor Dame la llave de tu corazón, una mirada que me dé valor Dame un suspiro que le dé coraje a esta pasión Pues este corazón salvaje que te acecha y tiene hambre El que no está dispuesto a renunciar No dejemos de luchar por la verdad Dame la llave de tu corazón, dame un camino, dame una razón Dame la fuerza para conquistar tu amor Dame la llave de tu corazón, una mirada que me dé valor Dame un suspiro que le dé coraje a esta pasión Por las noches le pregunto si tú y yo quien te amo Un extraño que para Dios al despertar Dame la llave de tu corazón, dame un camino, dame una razón Dame la fuerza para conquistar tu amor Dame la llave de tu corazón, una mirada que me dé valor Dame un suspiro que le dé coraje a esta pasión Dame la llave de tu corazón, una mirada que me dé valor